Haga rendir su income tax con los grandes especiales de López Tyson Wheels de McAllen, el original. Llantas 20 desde 99 dólares, 22 desde 109, 24 desde 120 y 26 desde 145. Bajamos y subimos su camioneta, reprogramamos sus sensores, tomamos sus llantas o rines viejos por nuevos. 682-55-71, no checamos su crédito. López Tyson Wheels, el original. 801-NORTE-23, esquina con Cackberry, en McAllen. 801-NORTE-23, esquina con Cackberry, en McAllen.